El día de hoy les traigo muchísimas cosas que están pasando en esta bellísima ciudad y como ya saben, a partir del día de hoy en las escuelas y en bastantes lugares empiezan los festejos en torno al Día del Niño, a los reyes y a las reinas de la casa que siempre ponen ese ambiente hermoso, ese ambiente festivo, que siempre le dan alegría a la familia y precisamente aquí en Jalapa se va a llevar a cabo el día 29 y el día 30 de abril en el jardín de las esculturas, el festival, el Día de la Niñez que Baila, en donde van a haber talleres y también el Día de los Amfibios, tiene para ver toda la cartelera que tienen ellos porque son demasiados talleres y demasiadas actividades que va a haber en torno a estos dos días en el Jardín de las Esculturas, pueden ir a sus redes sociales, el Jardín de las Esculturas, Jalapa así lo van a encontrar en Facebook y van a encontrar toda la cartelera que va a haber porque en diferentes horarios se van a desarrollar distintos tipos de talleres, actividades también va a haber talleres en torno y a los que son los anfibios va a haber también diferentes actividades lo pueden checar en sus páginas, el Jardín de las Esculturas, Jalapa si usted nos va a visitar el fin de semana, el día 29 o el día 30 va a venir aquí en Jalapa va a venir con sus niños, pues vénganse al Jardín de las Esculturas chequen algún taller que les interese o alguna actividad y realícenlo recuerden que aquí en Jalapa en distintos tipos de lugares se va a estar festejando el Día del Niño y pues nosotros vamos a estar presentes amigos ¿qué les parece lo que les traigo en torno a Jalapa de mi corazón en el Día del Niño?